Un rey mandó a colocar una piedra en medio del camino. El rey observaba a sus ciudadanos para ver si alguno al menos quitaba la piedra. Y los ricos comerciantes y las personas de la corte, al verla, solo pasaban a un lado y seguían su camino y dejaban la piedra. Algunos se ponían a criticar al rey y decían, este rey que no tiene las calles limpias, no puede limpiar, no puede tener los caminos limpios. Un día, un campesino llegó, iba con una carga en sus sombras y la dejó en el suelo en ese momento y después de muchos intentos logró quitar la piedra del camino y la tiró. Cuando volvió a agarrar su carga, vio una bolsa donde estaba la piedra. Y en esa bolsa tenía muchas monedas de oro. Y una carta del rey que decía, las monedas de oro son para aquel que quite esta gran piedra. Ese hombre aprendió que cada obstáculo en el camino de la vida es una oportunidad para mejorar nuestra situación. La vida es muy larga, es una larga carrera de obstáculos, ¿verdad? Ahí tenemos obstáculo tras obstáculo. Y hay personas que tratan de evitar los obstáculos y hay otros que se enfrentan a ellos y tienen una recompensa por haberse enfrentado a esos obstáculos. Hay cristianos que pensamos que es Dios quien nos tiene que quitar los obstáculos. De nuestro camino y al final hay otros cristianos que solo le piden a Dios que le dé mucho valor y que le dé fuerzas para enfrentar y vencer esos obstáculos en la vida. Pongámonos a pensar en todos los obstáculos que hemos superado hasta este momento. Pensemos todo lo que hemos superado. Yo creo que uno de los obstáculos grandes es tal vez estar en este lugar que hemos vencido, ¿verdad? Estar en este lugar. Pongámonos a pensar todo lo que hemos tenido. Tal vez, a ver, muchas veces una pérdida de trabajo, limitaciones financieras, una enfermedad, una ruptura familiar, la muerte de un ser querido, la pérdida de un ser querido. Y en medio de todo esto, ¿cómo hemos vencido todos estos obstáculos que hemos tenido? ¿O será que los obstáculos muchas veces nos han vencido a nosotros? Esa sería una pregunta muy importante. ¿O hemos podido superarlos? Muchas veces ser cristiano no es nada fácil porque las personas piensan, y no sé si alguno de nosotros, más de alguno de nosotros nos han dicho, no, pero es que si usted es cristiano, no le tiene que pasar nada malo. Todo tiene que ser bueno. O no tenemos que sufrir nada. Hay muchas iglesias por ahí que dicen, pare de sufrir, ¿verdad? Y le dan de todo a uno, jabones para bañarse, agua, de todo, porque pare de sufrir, le dicen. O sea, un cristiano no puede sufrir. Pero la lectura de este día nos está enseñando a superar los obstáculos y a transformarlos. Algo muy importante. Hay personas que hacen grandes filas. No sé si nosotros hemos sido de esas personas, que hemos hecho grandes filas, o hemos hecho grandes viajes también, para ir a un concierto, o para ir a ver un partido de fútbol, o para hacer cualquier cosa que nos interese, ir a un show. Y se imagina si en esas grandes filas que se están haciendo, nosotros somos los últimos de esa fila. Y además que somos los últimos de esa fila, de repente estamos esperando y decimos, ¿de aquí que entre? Pero llega el artista que nosotros vamos a ver. Y en ese momento que llega ese artista, nos dice, ¿qué está haciendo aquí atrás? Tenga este pase especial. Usted puede verme en primera fila. ¿Qué les parece si nos dijera eso el artista? Yo creo que nadie dice, no, gracias, ese pase no lo necesito. O sea, no, yo me quiero quedar aquí atrás. Nadie dice eso. Todos dicen, voy inmediatamente, ¿verdad? Y qué bueno. Y quizás llamamos por teléfono a algún familiar y le contamos lo que nos está pasando en ese momento. Pues eso mismo le pasó a Saqueo. Eso mismo. Era un recaudador de impuestos. Era un traidor para empezar. Porque un recaudador de impuestos era una persona que era de su mismo pueblo, pero que estaba quitándole y estaba trabajando para los romanos y le quitaba el dinero a sus compatriotas. Y además de eso, le robaba. O sea, le quitaba más de la cuenta. Eso era Saqueo. Quiere decir que era un hombre no tan querido en el pueblo y además de eso, era como el de la semana pasada, como el publicano de la semana pasada de lo que predicaba el pastor. Era un hombre no muy querido en la sociedad. Pero este hombre quiere ver a Jesús y él le dice, Jesús, iré a comer a tu casa. Saqueo se debe haber quedado. Bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Y en lugar de realizar una visita, Saqueo es visitado por Jesús. Y muchas personas quizás no entienden por qué alguien puede pasar toda una noche haciendo fila para ver a su cantante favorito o para ver un espectáculo. O quizás no entiendan los motivos o sentimientos que una persona comparte con un artista o con un equipo o con algo que le guste. Y quizás es lo mismo que le ocurrió a Saqueo. Parece que no era normal en ese entonces que un hombre de una posición social de mucho poder, rico, como de unos 60 años, se suba a un árbol porque quería ver a Jesús. Es como, ¿por qué este hombre estaba haciendo esto? Quería ver a ese hombre del cual todo el mundo hablaba bien. Quería ver a ese hombre que hacía milagros. Quería ver a ese hombre que hablaba con autoridad. Y Saqueo dice que era de estatura pequeña. Según algunas pistas, quizás Saqueo medía como un metro, quizás. Era pequeño realmente. Primero obstáculo a superar su limitación física. Era pequeño. Dice el texto que había una gran multitud. se imaginan a uno que mide un poquito más. Le cuesta ver con una gran multitud. Saqueo estaba en ese momento tratando de ver a Jesús. Y eso es lo que le hace subirse a ese árbol. Una limitación física. Y ahí estaba haciendo Saqueo lo imposible para ver a Jesús. A un Jesús que no conoce, pero a un Jesús que quiere conocer. Podemos imaginarnos que quizás Saqueo estaba inquieto por dentro. Estaba nervioso. No estaba satisfecho con su vida. Quería ampliar su visión de lo que era realmente la vida. Por eso se subió a un árbol, Saqueo. Porque empezó a pensar que habían cosas más importantes que acumular dinero como lo estaba haciendo. La fe comienza en el momento en el que Saqueo se sube a ese árbol. Ahí empieza la fe de Saqueo. Es cuando él quiere ver a Jesús. Nuestra fe comienza cuando nos empezamos a mover en la vida. Ahí es donde empieza nuestra fe. La fe no consiste en que tengamos automáticamente que ser personas mejores. Muchas veces decimos que cuando somos cristianos somos personas mejores ya el siguiente día. No pasa así. La fe es algo constante que va cambiando poco a poco. Y la fe comienza cuando estamos inquietos, cuando estamos insatisfechos con nuestra vida y buscamos una nueva perspectiva. No es solo levantar la mano y decir yo acepto a Jesús y ya, asunto arreglado. No. Es una vida constante de cambios. Es una vida constante que va cambiando poco a poco. Es una forma de vivir. Y eso es lo que Saqueo empezó a hacer con su fe. Saqueo nos enseña a buscar algo diferente para nosotros a no conformarnos con una vida rutinaria. A intentar mirar que podemos mejorar, que podemos vivir y que podemos hacer una vida diferente. Muchas veces nos conformamos con la vida que llevamos. Les decía hoy en la mañana, bueno, nos despertamos, nos bañamos, nos desayunamos, dejamos a los niños a la escuela, regresamos, tenemos que ir a trabajar, volvemos a la casa, recogemos los niños y en ese momento hay que comer y después de comer hay que ver las noticias, se ven las noticias y después decimos qué cansado estoy en este día y no dormimos. Y después el siguiente día lo mismo y después el siguiente día lo mismo y empezamos a vivir una rutina en la vida. Y yo creo que esto era lo que Saqueo estaba empezando a sentir. Empezamos a ver que todo es así y Saqueo estaba inquieto y Jesús fue a visitarle. El resultado de esa visita fue un cambio de vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido a Dios que visite nuestra casa? ¿Cuántas veces hemos pensado que Jesús visite nuestra vida? Y la inquietud que obtuvo al subir a ese árbol le hace ver que hay cosas más importantes que lo que Él estaba haciendo. La vida es mucho más rica y mucho más amplia que nada más hacer lo mismo siempre. Ahí es donde empieza la salvación, cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos a Dios. Jesús mira a Saqueo y Saqueo mira a Jesús. Esa mirada de contacto que tuvieron, recuerden esa mirada del amor a primera vista cuando vieron a su esposo o a su esposa y dijo este va a ser mi esposo, esta va a ser mi esposa, ¿verdad? Imagínense esa mirada de atracción. Yo creo que es una mirada que Saqueo pudo sentir y que no se pudo resistir a Jesús y decir esto es lo que yo estaba buscando, algo diferente en mi vida. Y es el encuentro donde Jesús toma la iniciativa y le dice Saqueo baja porque quiero ir a hospedarme a tu casa. Saqueo no le dijo ay Dios mío no tengo limpio, no tengo ordenado, Saqueo no le importó. Saqueo se bajó inmediatamente del árbol y dijo vámonos. y eso es algo que nosotros debemos empezar a ver a ese Jesús, a ese Jesús que nos busca, a ese Jesús que trata siempre de estar en constante comunión con nosotros, a sentir esa mirada entre él y nosotros y decir Señor aquí está mi vida. Jesús es el amigo de los que nadie quiere, no sé cuántas veces nos hemos sentido de esa manera, que nadie nos quiere ¿verdad? Y no es porque seamos de que nadie nos va a querer, sino que realmente podemos sentirnos y decimos no merezco el amor de Dios y ese que nadie los quiere, Jesús llega y se hospeda en esa casa de los que nadie quiere y además de eso dice este día ha venido la salvación a esta casa, da la salvación a esa casa. Yo creo que todos los que estaban ahí nadie había compartido Saqueo de Jesús o nadie había compartido lo había invitado a la iglesia porque quizás nadie lo quería en ese momento pero Jesús llega y busca a esta persona que quizás es despreciada por la sociedad pero en ese momento Jesús dice hoy voy a tu casa y hoy serás salvo otro obstáculo otro obstáculo que podemos ver en Saqueo es que es pecador y todos dicen cómo se va esa casa de pecadores Jesús pero Jesús no le interesa eso sino que él va a su casa y superado otro obstáculo de Saqueo es perdonado Jesús derriba toda esa pared que tiene y limpia el pecado para poder encontrarse con él vean qué interesante ese amor de Dios cómo nos busca muchas veces y Saqueo fue a buscar a Jesús tuvo su oportunidad porque en ese momento Jesús le dijo Saqueo bájate y la aprovechó ahí mismo en ese árbol cuántas veces nosotros hemos perdido oportunidades en la vida cuántas veces hemos no hemos querido vencer obstáculos en la vida y Saqueo tuvo que vencer obstáculos físicos morales pero lo superó fue una obra de Dios fue una obra del Espíritu Santo pero él no cerró las puertas de su casa ni las puertas de su vida a Dios quiso ver a Jesús y se dejó mirar por él muchas veces hemos tenido miedo para hacer algo muchas veces hemos tenido obstáculos y decimos no mejor me voy a quedar aquí y nos hemos perdido de tantas oportunidades porque tuvimos miedo de no subir a ese árbol al árbol de la fe Saqueo se quitó ese miedo y en ese momento fue y quiso conocer a Jesús y lo vio y lo conoció y su vida mejoró cuántas veces nosotros no buscamos a Dios cuántas veces nosotros no queremos conocer a Dios y cuántas veces no queremos mejorar nuestra vida sino que pensamos que puede seguir así y debe ser algo completamente diferente para nosotros hoy Jesús quiere entrar a nuestra casa quiere entrar a nuestra vida quiere tener una intimidad con nosotros que quizás está sucia la casa podemos decir no importa que quizás está ocupada por otro no importa Jesús dice quiero ir a tu casa porque no le abrimos la puerta de nuestra casa porque no le abrimos la puerta de nuestro corazón él ha venido a entrar a la casa de los pecadores me recuerdo que a nosotros en El Salvador era bien divertido porque decían que la iglesia de nosotros era iglesia de pecadores eso era algo que siempre decían esa iglesia es una iglesia de pecadores decían y esa iglesia es una iglesia en la cual solo va gente mala solo va gente pecadora y nosotros dijimos una vez que bueno gloria a Dios que solo pecadores van a nuestra iglesia porque realmente eso es lo que Dios ha venido a buscar ha venido a salvarnos y podemos ver como saqueo aprovechó esta oportunidad Dios quiere que aprovechemos las oportunidades en la vida de ahora en adelante cuando tengamos una oportunidad hay que aprovecharla si tenemos un obstáculo hay que vencerlo yo creo que si hubiéramos medido al igual que saqueo quien sabe que hubiéramos pensado como él pero él aprovechó esa oportunidad hay que vencer los obstáculos en la vida hay que vencer los obstáculos con nuestras familias hay que vencer los obstáculos y hay que ser diferentes con nuestra situación espiritual que es lo que nos cuesta hacer para que nuestra vida espiritual crezca que es lo que nos cuesta hacer para que nuestra vida espiritual sea diferente nos cuesta orar nos cuesta leer la Biblia nos cuesta ir a la iglesia que es lo que nos cuesta hacer hacer un devocional con Dios empecemos a pensar cuáles son estos obstáculos que tenemos solamente tenemos que mirar a Jesús y dejarle que entre a nuestra casa es momento de empezar a mover esa piedra en el camino como aquel campesino ya no pasemos a un lado empecemos a mover esa piedra que nos está costando para poder encontrar el tesoro de la salvación saqueo hizo algo cuando saqueo cuando Jesús llegó a la casa que fue lo que hizo saqueo en ese momento dijo señor yo he robado pero de todo lo que he robado quien sabe cuanto había robado en ese tiempo pero de todo lo que he robado yo voy a regresar diez veces más a las personas y se lo voy a reintegrar todo él devolvió el dinero robado ahora pensemos que es lo que nosotros podemos entregar a Jesús hoy abramos las puertas de nuestro corazón y entreguemosle a Dios lo que nos pide oremos gracias 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 Gracias.